Muy bien señoras y señores, los más reclamados ya están aquí, la Internacional San Salvador y para recibir en pista, Rancho NG, Gregor Méndez, a la Ingeniera Noelia Rojas, de Seubicu y Sherenda Arasane lo recibimos con San Salvador Buenas, 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 buenas San Salvador Adelante Gregor Méndez ¡Ay, querida Noelia! ¡Los amigos de Huicuí! ¡Aquí lo recibimos con San Salvador! Acá en la tarde de un bello día en Salvador Me sigue mi pingo y el rancho al Ere te arrumbea Y guapo a la sangre, con el ojeja y catupurú Aunque mumburú, como ajemará Te llevo en el alma, chinita linda, cebo de mí Al compás del tranco y en mi alzande me apurajé Válido, latrada y milagrosa tu paz en mí De causa sufrir, la que por haber Hoy me necesitas en la novia Cogendo esa serenda y pambú El maya o a mí, hay por allá loma Aviso allá poma, ajajajandú Al serenda a mí se fue la paz Amos que eran míos, tranqui, a ver El prendeo y sala se ha deseado Amos desejamos si no queremos ir Arrancamos con San Salvador Un abrazo Mauro de Mites, Gistería Mariana ¡Bien! ¡A lo sabía Barrera, veanme! ¡Oh! ¡A lo siguen! ¡A lo siguen rica! ¡A lo siguen! Y bajamos, pero vete, no la vuelve Allí estemos, hija, es cuñata ahí Ya se llama, ya se llama para siempre Allí estemos, pero es cuñata ahí Y por nada hacemos sufrir Y por nada pensamos El cajiste más es quebrantar Nos gusta de ahí más el corazón Y por nada hacemos sufrir Y por nada pensamos El cajiste más es quebrantar Nos gusta de ahí más el corazón Ahí está Carlos Centurión, Amabel Chaparro Un abrazo Carlito Aveiro El amigo polaco Vamos cadena Amabelita Arrancamos con San Salvador ¡Oh! Para que no quede duda Agrupación San Salvador Un abrazo Iván Gavirán El cajiste más es quebrantar Y por nada menos Yo soy el juicio Grito popular Y por nada hacemos sufrir Y por nada pensamos El cajiste más es quebrantar Nos gusta de ahí más el corazón Y por nada hacemos sufrir Y por nada pensamos El cajiste más es quebrantar Nos gusta de ahí más el corazón Vamos para Eugenio Los aviones de Valenzuela A su primero de marzo Valenzuela Arriba El gran amigo Johnny Frontería Johnny Desde el mercado central de Abasto Fuerte apretón de manos Frontería Johnny Vamos, carburos Un abrazo Rodrigo Benítez Los amigos Franco y arriba caballero pueblo, a Rodrigo Cardoso Arrancamos con la Internacional San Salvador, Inocencio Álvarez Doctora Ney Rodríguez Sombrero Puitán, la Nahuel Portillo Se con el moa y de José Mora y Jupeo y Menejagua, como Irú de Meno Pero en esta vida la gusto a que lo ninguno encantó y allí de aborzar Al menos no haganos esta raza de interés, miro, no tenemos si si va Así va hoy, mi moriado, mi banda y sábado, tú y todo haganos Saludos a los amigos de Valenzuela, a la licenciada Aysi Torales Para Diana, Richard, Cristian, para Sheila, vamos Valenzuela Bienvenidos aquí en el Estusco FM Tercer gran aniversario y cumpleaños del amigo de todos ¡Gosame del Paraguay! 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 Amigazos Alexis, Alexis Prieto, vamos Alexis Para el hibre se oculta, se deja de jaisande Hoy voy a pese de como en mi me prendejará A pese de que yo se miro, a re yo se miro Ay, potejá de y pajama Sabe, are yo, mora y cuamo, y malo, pa y mene A lino que mene, vale, 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 llevo, vete Se co coia, y me se ve ya vive, jo bezugo y teme Mira a lo mío, ay, potejá de yume Una abaza de Inocencia, Álvarez Brady Núñez, a nuestro amigo Francisco, a los amigos de Itagua Próximo domingo nos vamos hasta la querida ciudad de Itagua Con la prestigiosa cadena, Mabelita Al amigo Guillén, César Guillén presente César Guillén y Comitido Cuatro de febrero, estamos con ellos Al saco bebé, daño mío y sentí Como a él de la ley, un pez se me secué Un abrazo César Guillén, a José, al Estú Guillén Ojeda Cuatro de febrero, ya estamos confirmados Con el Estú Guillén Ojeda A Benítez, a Benítez, a Benítez, a Benítez Próximo domingo 26, ya yo te pase Itagua Itagua, Itagua, Paraguay Riquama, Paco, Ana La pagaña de culpa Ay, ay, upe multa Hoy mi gato a este Aguí que ella atender Upe de la enviaponar A mi venera y jugápe Hoy me ay sale porque Amigos de Caballero Pueblo Un abrazo Richard Abraham, la licenciada Silvia Víctor Arriba Caballero Pueblo Agrupación Sancelor Amigos de Caballero Pueblo Amigos de Caballero Pueblo Aguí de Icuapurama La iglesia de Caballero Pueblo De la iguana y cuba le cambiaba Hoy me nere más a este Dejó upe y sabalcue Upe de la iglesia cambiaba No es a un otro lado Y ama después se nace Amigazo Adel, Alexis A la familia Jara A los sabios Curupaldilla Guarón Al saludo grande A los sabios Rancho Manuel A mi querido licenciado Pedrito Un abrazo grande A los sabios Isla Bucú A que K.R.K.R. Audio 13 de junio San Antonio Curupaldilla Va y cocemos vos y da Con será y teo coa Y antes de lo que pasaba Daba en dueño y luna Estaba no a calcular A es para el pensamiento Tal vez Corimero, cierto O sea ayer que ojalá Saludos Carme Melele A la gente de Pirayú Saludos para Carme A la gente de Pirayú Saludos grande, grande Ojo Para Pirayú, Pirayú presente La Roca Visco El Peque del Baile Popular A la gente de Pirayú A la gente de Pirayú A la gente de Pirayú Saludos grande, grande Ujo, pa' Pirayú, Pirayú presente El sitio de la natura El sitio de la natura Cuéntelo, pego esa Cada uno provella Grande de la inteligencia Caja y cato y te la ciencia Pantella y poruana Para Gloria Castillo A la gente de Itagua Saludamos Unas comitivas grandes Departamento Central Que nos acompaña En la fecha Aquí en Jodillera Aguaití de Estud, Kota M Ay, Kota M, Dere O U A R y mi vida Dere, Dere, Dere Dere, Dere, Dere Dere, 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 Dere Dere, 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 Dere Dere, Dere, Dere Dere, Dere, Dere 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 Dere, Dere, Dere Dere, Dere, Dere Dere Dere, Dere, Dere 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 Amigas a Oscar Flores A la familia López Que nos acompañe desde Buenos Aires Nuestros saludos Los grandes amigos que vinieron desde San Lorenzo Que está ahí Dere Y Coriés Con cariño y alegría Dejaste de caminar En el corazón de mi corazón Canta marcial Se ha echado y tiré Voy llorando sin cesar Imposible ya que el mar Cañando a más ¿Sabes cómo hago esta herida? Aquí en mi pensamiento Aquel triste momento Se ha echado y ya lo haré Vete y caro eterno Partiste con tu querido Dejando al olvido Se mora y justo por ahí te La poderosa Azos a Buenaventura Bella Barón Un abrazo Profe Felipe Ahí está Carlitos Está licenciado Saúl Licenciada Sandra Azos a Buenaventura Bella Barón Ahí está Carlitos Salta Estos contra el amigo José Ayala Desde Paraguay Hay botas en Perona Morenita encantadora Quinto Como a enterco la hora Ya yo esa voy a bailar Pero que ya tanta torte De mi vida Agua dichosa Con tu voz Son bien amante Un peceré Con tu seré Con tu seré Con tu desprecio Y te será Se hay me bajo en espera ¡Ay, mo, ah, huise, ay, ju! ¡Aba, brunito! ¡Pená, ñiñangú! ¡Inolvido y despreciado! ¡En mi vida de soldado! ¡Serú, bander, ye, puy, ju! La Roca Disco 7 de diciembre nos invitan los avionios a Iguazú, Yaguarón para la fiesta patronal con la banda estaba ahí y la invitación para la gran corrida de toros 7, 7 de diciembre con Cácero Radio ¡Niñe chau, niñe chau! De Yapo, de Yapo se va a tele ¡La licencia Mónica! A mi ven y guau a pecer en gine mano ¡Sere gine mano a! Y que a tu jugo de topa de yune que a tu estés Mejores eres hoy te ¡Iré, iré, iré noromé a su! ¡Iré, iré! ¡Noromé a su! ¡Tecnología potencia! ¡Larroca ti son! Saludamos al ingeniero Gustavo Diarte, al ingeniero Lucero Durli ¡Arriba! ¡Arriba! de acá hay, querido amigo Mati Díaz, vamos Mati, los amigos de Caracobá, 29 de septiembre 20, 24, con la ASO Costa Augusto Saldívar, Costa Augusto Saldívar, la Paraguay, ASO San Antonio, los amigos de Itagua, la familia Isfran, vamos Elvio Torales, apuestadas a Fou de a mí, no es el mejor del kolibus, pero vivo en otro peón, los amigos de comparten Y ese es tu pasión Reuaco el aeropensas Pa' el Paco el Morejo Seguiremos dos jugos Maríñeñá Y ese o te